Entendiendo que uno de los testigos protegidos, cooperantes, podría ser Edgar Veitia, el diablo, el exfiscal allá en Nayarit, le pregunto, ¿a usted no lo buscaron los fiscales? ¿No lo buscó el gobierno de Estados Unidos para ser testigo en este caso? Yo ya platiqué con ellos, fui a Estados Unidos un poquito una semana antes de que se cerraran los aeropuertos por la pandemia, alcancé a estar con ellos previamente, tuve reuniones con personal de la Embajada de México, agentes de la DEA, en donde estuve platicando, proporcionando información que tenía, las cartas que le envía al presidente en su momento, y me manifestaron que si estaba en disposición de ir a platicar con ellos en Estados Unidos, el cual lo hice, platiqué con ellos por allá, y bueno, sí me ofrecieron en su momento testificar, yo les dije que pues en su momento si era necesario, con mucho gusto lo hacían. Y al final, ¿por qué no está aquí usted? ¿Porque no se lo pidieron? ¿O porque usted no quiso? No, no me lo han pedido en su momento, pues querían, ahora sí que si tenía algún problema en México, me invitaban a Estados Unidos, pero yo no voy a dejar mi país por una situación de esas, pero sí en la disposición de declarar, no he tenido contacto, se lo soy sincero, sincero ya últimamente para, si es necesario mi testimonio o no en esa parte, pero la invitación sí me la hicieron en su momento. Te estoy hablando de, pues de febrero más o menos del 2020, porque pues estaba en investigación, la identidad no se iba a saber, pero pues ya en juicio sí se iba a saber, y querían que estuviera consciente del riesgo que corría, pues ya al iniciar, y lo que implicaba, entonces me di por enterado, les dije que estaba bien, en caso de que hubiera alguna situación de peligro, pues yo les informaba a la gente de la DEA que iba a estar pendiente de cualquier situación de conflicto.